Nosotros tenemos una colonia de gente forastera, de gente de unas colonias de Madrid muy importantes... ...que vieron aquí este paraíso, por decirlo de alguna manera, ahora no, no podemos decir lo mismo... ...pero teníamos una amplitud de playa en Bajamar aproximadamente de unos 200 metros... ...es decir, que te cansaba para ir de la sombra y ir a la playa... ...ahora, en el momento que sube la marea, pues no tenemos playa, es decir, no hemos quedado sin playa... ...bueno, pues esta colonia de madrileños, pues vinieron a este lugar... ...donde realmente tenemos una cantidad de horas al año impresionante... ...tenemos un pinar maravilloso, tenemos un clima extraordinario... ...y bueno, pues poquito a poco estas familias hicieron pequeñas impresiones... ...hicieron unas impresiones importantes de sus ahorros... ...pero con la desgracia de que nos estamos quedando sin playa... ...¿qué ocurre con esto? Esto le afecta al tejido comercial del propio portil... ...es decir, que el portil, lo que es el comercio, pues prácticamente están arruinados... ...ni hay restaurante, ni hay comercio de tiendas, ni hay nada de nada... ...la gente se tiene que ir a otro lugar y ya ni alquila, ni vende, ni compra, ni nada... ...es decir, que el portil, como sigue en estas condiciones, se muere... ...es que se está muriendo poquito a poco... ...y eso la culpa la tienen las administraciones... ...que no están apostando por este lugar... ...la Dirección General de Costa es una cosa tan importante... ...que es su obligación de mantener la costa... ...de mantenerla y cuidarla, sin embargo no está haciendo eso... ...y además para el uso de los ciudadanos... ...para que nosotros los ciudadanos disfrutemos de esta costa tan maravillosa que tenemos... ...y desgraciadamente para sí no es, ese es el problema.